Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a leer un libro. Se llama Harry, el perrito sucio. Este de aquí es Harry. Vamos a leer qué le pasó a Harry. Harry es un perrito de color blanco, con manchas de color negro. A ese perrito no le gustaba bañarse. No le gustaba bañarse. Y un día, escuchó que llenaban la tina con agua y cogió el cepillo con que lo bañaban, lo puso en su boca y salió corriendo. Bajó las escaleras corriendo. Y se fue rápido al jardín. ¿Quieres ver el jardín? Ahí está. Hizo un hueco. A big hole. Un hueco y escondió ahí. Y Harry escondió su brush, su cepillo. Y se escapó de la casa. Y bueno, no voy a decir, se escapó de la casa. Y en la casa, lo estuvieron buscando. They were looking for him. Pero él se fue a la calle. He went to the street, donde estaban construyendo. They were builders, los constructores. Y él se ensució porque empezó a caminar por ahí. Se puso sucio. Luego, pasó por un train station. Y había mucho humo. Dice el smoke. Había mucho humo. Y estaba más sucio todavía. He got most dirty. Luego se fue por un parque, donde había muchísimos perros. ¿Viste todos esos perros? Y se ensució más. ¿Qué crees? Se ensució mucho más. He was late already. Y míralo. Míralo. Pasó por una calle, donde había un tractor con charcoal. Con carbón. Y empezó a jugar allí. He's not playing over there. ¿Y qué crees? Se puso más sucio todavía. Y entonces, se hizo más tarde todavía. He quedado. Late, late. Más tarde. Ya no era un perrito blanco como mi pantalón. Dice, mi pantalón es blanco. Ya no era blanco. Ahora era negro, con manchas de color blanco. Tenía muchísima hambre y estaba muy cansado. Muy cansado, Harry. Regresó a la casa. He came back to the house. Y la familia lo empezó a mirar. La hija, el hijo, el papá. Ese es Harry. We don't know him. No sé. No sé dónde está Harry, pero ese. Ese de ahí no es Harry. Harry estaba muy triste. Decía, mi familia no me reconoce. They don't recognize. Empezó a dar vueltas para adelante, para atrás. He's making all the jokes. Todos los tricks que él hacía. Nada. La familia no lo reconoció. No sabemos dónde está Harry, pero él, él no es Harry. Harry estaba muy triste. Muy triste. Y se acordó, míralo, estaba muy triste. Se acordó dónde había dejado su cepillo. Fue corriendo, corriendo, hizo el hueco y sacó su cepillo con su boca. Y se fue corriendo. Míralo. Se fue corriendo, corriendo. Subió a las escaleras. Rápido, rápido, rápido. Hasta el baño. Y en el baño, saltó a la tina. Y en la tina, pidió que por favor lo bañaran. Mira. Quiere que lo bañemos, hijo. Quiere que lo bañemos. Bueno, dijo mamá. Báñelo. Ustedes dos. Tú, tu hermano. Y tú, la hija. The daughter. El hijo y la hija. Lo bañaron. Míralo. Con mucho, mucho jabón. A lot of soap. Míralo, qué bien se está bañando. ¡Ojo! Él es Harry. Nosotros pensamos que no era Harry, pero sí es Harry. Harry estaba muy feliz de que la familia lo había reconocido again. They recognized him again. Oh, estaba tan feliz. Que se quedó dormido. Muy dormido profundamente. Después de comer la cena. Y ni siquiera sintió el cepillo under his pillow. Ni siquiera reconoció el cepillo que estaba debajo de su almohada. Y se quedó muy feliz y contenta. ¿Saben que yo tengo un Harry en casa que está haciendo bulla en este momento? ¿Lo quieren ver? Ese es mi perrito Harry. Hola. En verdad se llama Arch. Y ella de aquí es mi perrita Trufa. Adiós chicos. Nos vemos. Espero que les haya gustado. Chao.